¿Qué tal amigos de Semblanza Oaxaqueña? ¿Cómo están? Yo soy Augusto Robles, estoy con mi amigo Roberto Feria y el día de hoy venimos a la ciudad de Oaxaca a probar un sushi muy oaxaqueño. Este sushi trae cecina, trae chapulines, así que podemos decir que es una mezcla japonesa y oaxaqueña. Nos comentan que el dueño de este negocio pues es japonés, entonces pues vamos a probarlo. Roberto va a ser quien, como ustedes saben, pues es el que prueba todo, yo nada más veo. Entonces vamos a ver a Roberto porque nos comenta que nunca ha probado la comida japonesa, en este caso el sushi. Así que vamos a ver el sushi, vamos a ver su preparación y vamos a ver cómo lo desgusta, nuestro amigo Roberto si le gusta, si no le gusta. Nos dieron un poquito de wasabi, salsa de soya y un poquito de jengibre para quesas stringente para limpiar la boca. Y obviamente pues los tradicionales palillos chinos y al finalizar obviamente no podemos dejar, no sería comida japonesa si no nos comemos unas ricas galletas de la suerte o galletas de la fortuna. Así que pues vamos con el video. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy vamos a probar el sushi, es una comida que nunca había probado, es más, nunca había visto cómo preparan el sushi. Es un sushi muy oaxaqueño. De este lado tenemos wasabi. Aquí tenemos lo que es jengibre y una salsa de soya. Una de las cosas que debo mencionar, aparte de que ya mencioné que nunca había visto la preparación, es que es un sushi muy oaxaqueño. Lleva quesillo, cecina, aguacate y un toque de chapulín. Va a ser la primera vez en mi vida que voy a probar un sushi, una comida japonesa. Y pues vamos a ver ahorita, a ver cuáles van a ser mis impresiones. Vamos a probar el sushi con los tradicionales palillos. Es algo que igual no sé usar, pero hoy voy a aprender. La neta, no sé cómo se usan estos palillos. A ver si no se me cae la comida. Y vamos a pasar a probar el wasabi. Como ven, amigos, casi me hace llorar el wasabi. Sabe como picoso. La verdad, como es algo que nunca había probado, pero sabe, está como picoso. Es una pasta que te lo echas en la boca, te hace, te pica, ¿no? Te sale por la nariz todo como lo picoso, ¿no? Entonces, como pueden ver, hasta una lágrima me sacó. Y ahora voy a probar el jengibre. Vamos a ver. El jengibre ya lo había probado, pero no en esta presentación. Ahorita nos lo dieron en forma de láminas. Nos comentaron de que el wasabi y el jengibre son para lavar el paladar. Yo creo que es para que la comida, para que el sushi te sepa, delicioso. Pues bien, amigos, ahora sí ya vamos a probar el sushi. Vamos a probarlo primero sin salsa. Y ahorita enseguida le vamos a poner un toque de salsa de soya. Así es que... Está delicioso. Ahora vamos a ponerle un poco de salsa. Salsa de soya. Le da otro sabor completamente diferente. Creo que me gustó más con salsa. Le da un toque especial. Miren, aquí se ven el chapulín que le pusieron. Así es que... Vamos a comernos el chapulín. Como había mencionado, es una comida que... Que nunca había probado. Nunca había visto cómo se prepara. Nunca había visto... Qué lleva. Y nunca lo había probado. Entonces, hoy es la primera vez. La verdad es una comida... Muy... Bastante rica. ¿Qué opinas del wasabi? El wasabi. Sinceramente, por ser la primera vez que lo pruebo, no me gustó el efecto que me hizo. Me picó bastante. Yo pensé que no iba a pecar, pero sí, me picó. ¿El jengibre así como está? El jengibre sí está bien rico. ¿Y la salsa? La salsa también. La salsa le da un toque muy especial al sushi. Así solo. Sabe rico, pero con salsa está mucho más delicioso. ¿Recomendaría este sushi oaxaqueño? Sí. Recomiendo el sushi oaxaqueño. Yo creo que... Hay muchas comidas que no hemos probado. Y de repente no las probamos quizá por el nombre o por lo que no sabemos qué lleva, pero... Recomiendo que prueben el sushi. Pues bien, amigos, ya terminamos de probar el sushi. La verdad, el wasabi sabe horrible. Pica demasiado. Como pudieron ver, hasta me sacó unas lágrimas de lo picoso que está. El jengibre está delicioso, ya lo he dicho. El sushi está bien rico y con la salsa le da un toque mucho más especial. Y pues estuvo delicioso. La verdad, recomiendo que prueben la comida japonesa, en especial el sushi. Y no sería comida japonesa, si no la acompañamos al final con una galleta de la fortuna, como pueden ver acá. 100% japonesa. Una tradición japonesa. Vamos a ver qué no prepara el destino, porque está un poco dura. Yo creí que era un poco más suave. Dice, avanza con confianza en la dirección de tus sueños. Es algo increíble, es algo que nunca había probado, nunca había experimentado. Y es una sensación increíble. Está delicioso. Así es que, pues prueben la comida japonesa. Es una experiencia increíble. Si les gustó el video, denle like, compartan este video, suscríbanse al canal Semblanza Oaxaqueña para que nos ayuden a llegar a más personas y a hacer más experimentos. Nos vemos en el próximo video. ¿Cuáles son sus horarios? Martes a jueves de 1 a 10 de la noche. Y viernes, sábado y domingo de 1 a 11 de la noche. ¿A dónde están ubicados? En la plaza Las Mesitas, sobre Belisario Domínguez, 519, Colonia Resorio. Gracias.